Y luego de un enfrentamiento armado en Cocula, Guerrero, fueron asesinados tres presuntos integrantes del grupo delictivo Los Números. Según la Fiscalía Estatal, dos de los fallecidos, los hermanos Pedro e Ismael Flores Millán, eran los líderes. Los Números son una escisión de los Guerreros Unidos que se formaron tras la liberación de implicados en el caso Ayotzinapa. Gracias por ver el video.